La identidad oculta es una telenovela de origen turco, trata de que unos hombres de negocios mataron a su padre y hermano gemelo y un modesto pescador Efe adopta una nueva personalidad para vengarse. En este vídeo haré un resumen del último capítulo de tan interesante telenovela, acompáñenme por este recorrido. Bora y Efrus están preocupados en el hospital por la salud de Nissan que espera un trasplante de médula ósea para recuperar su salud pues es el único tratamiento para vencer el cáncer que padece. Mientras tanto Efe está desesperado porque no responde el teléfono Seda que es la única hermana de Nissan compatible para el trasplante. Nadide y Budak platican si ellos podrán hacerse el examen para saber si son compatibles para el trasplante ya que Seda no responde a Efe. Seda está dispuesta a quitarse la vida y quiere tomarse muchas pastillas para terminar con su tristeza y su soledad pero tocan a la puerta ese fe que le suplica el trasplante de médula para Nissan quien se niega a ayudar a su hermana y Efres sale decepcionado de su casa mientras Nissan espera urgentemente trasplante de médula. El doctor le pregunta a Efe si vendrá Seda pero Efe le dice que no. Al fin Seda accede a donar su médula para su hermana y llega al hospital. Efe les da la feliz noticia a Bora y Efrus que Seda es compatible. Efe llega a su casa y les da también la noticia a sus familiares. Mientras tanto Efe le quiere dar una sorpresa a Nissan ya que prepara la boda en el hospital sin Nissan saberlo. Él y todos sus familiares y amigos decoran la sala del hospital para preparar la boda sorpresa para Nissan antes de que se someta a la operación de trasplante de médula. Nissan se entera de la sorpresa de la boda. Bora y Ebrus fueron los testigos de la boda que se llevó a cabo en el hospital. Efe y Nissan hablan de su amor en la cama del hospital antes de la operación. Tiempo después los padres de Efe trabajan en su nuevo restaurante de pescado y son felices aunque Ismael proteste por todo y se coma la comida. Ebrus y Bora comienzan un romance ya que se aman. Seda es nombrada la mujer más exitosa del año por una importante revista de modas y pasó el tiempo y Efe regresó a lo que le apasionaba la pesca y su feliz esposa Nissan que ahora le va a dar un hijo fruto de su amor. Lo espera en la playa y fueron muy felices y es así como terminó la novela Identidad Oculta. Espero hayas disfrutado de este resumen del capítulo final. Te espero siempre en el próximo vídeo. Gracias. Esta telenovela es una de las más cortas que he visto pues solamente tiene 18 episodios.